las proposiciones categóricas son aquellas que hacen afirmaciones incondicionales por ejemplo todos los hombres son mortales es una proposición categórica mientras que si tengo el día libre voy a la playa no lo es ya que hay una condicionante para el hecho de ir a la playa que tenga el día libre aquí tenemos los ejemplos de proposiciones categóricas todos los políticos son corruptos ningún político es corrupto algún político es corrupto algún político no es corrupto esas cuatro opciones no son casualidad tienen una estructura bien definida al principio tendremos siempre y en este orden el cuantificador luego el sujeto la cópula o conectiva y el predicado el cuantificador se refiere por ejemplo en la primera opción todos de una misma clase o de una misma categoría ninguno niega o excluye a la anterior algún y alguno no hablan sobre ejemplos particulares veamos a detalle esto cuando usamos la palabra todos en este caso de los políticos englobamos absolutamente a todos los de la misma categoría o clase en cambio cuando decimos ningún excluimos a todos es exactamente al contrario en todos incluimos absolutamente a todos y en ningún los excluimos aunque nos seguimos refiriendo a todos ellos cuando decimos alguno es decir que al menos uno de toda la clase o categoría del mismo tipo está incluido en esta opción cuando decimos que alguno no es decir que al menos alguno de todos no hace o no cumple el predicado estas oraciones forman un cuadro de posición por ejemplo todos los jaliscienses son buenos ciudadanos ningún jalisciense es buen ciudadano ambas oraciones son contrarias en cambio algún jalisciense es buen ciudadano y algún jalisciense no es buen ciudadano son subcontrarias en diagonal son contradictorias las oraciones a los costados son subalternas las oraciones también para identificarlas más fácilmente se asigna una letra una vocal a e y o en este cuadro podemos observarlo también se denominan como universales y particulares son universales porque hablan sobre todo por ejemplo todos los perros ladran o también puede ser negativa ningún perro ladra ambas son universales al referirse absolutamente toda la clase de perros en este caso que es el tema también pueden ser particulares la afirmativa es algún perro ladra la negativa es algún perro no ladra estas opciones de juicios categóricos nos sirven para construir un tipo de argumentos que son los deductivos que ya hemos revisado y para asegurar la validez que veremos más adelante pero sobre todo podemos en cada ejemplo en cada grupo de oraciones sobre un tema esas cuatro opciones debemos definir o utilizar aquellas que sean verdaderas por ejemplo la primera todos los perros ladran al principio podemos pensar que es correcta que es verdad existen perros que lamentablemente tuvieron accidente o nacieron mudos y no pueden ladrar en la segunda opción ningún perro ladra pues no es real porque la mayoría de los perros ladran en la particular afirmativa algún perro ladra nos referimos como solamente a uno cuando la verdad hay muchos más en cambio algún perro no ladra esta opción es más real ya que dentro de toda la clase estamos refiriendo que al menos alguno no puede ladrar lo cual es real ejemplo podemos construir argumentos válidos premisa 1 todos los mamíferos tienen pulmones premisa 2 todas las ballenas son mamíferos conclusión por lo tanto todas las ballenas tienen pulmones si recuerdas el tema anterior de valor de verdad todas las oraciones son verdaderas y las tres oraciones cumplen con la estructura que vimos anteriormente para las oraciones categóricas este argumento es válido pues es coherente si lo notas en la conclusión hay un concepto de cada premisa ballenas aparece en la premisa 2 y pulmones aparece en la premisa 1 lo ideal es que podamos construir argumentos con proposiciones que sean verdaderas e irrefutables es decir indiscutibles no